Dice Que tú no sientes nada por mí. Dicen que la gracia no has mentido. Y yo nunca lo he querido saber. Eso dicen. Dicen que siempre a ti te gusta jugar. Dicen que nuestro amor no puede durar. Dicen que el mejor es que te olvide. Y al fin terminaré por durar. Eso dicen. No importa lo que diga. Si no saben la verdad. Y aunque digan lo que dicen. Tú eres mi felicidad. Dicen. Que siempre a ti te gusta jugar. Dicen. Que nuestro amor no puede durar. Dicen. Que el mejor es que te olvide. Desde el fin terminaré por durar. Eso dicen. No me importa lo que digan. Si no saben la verdad. No hay que digan lo que dicen. Dios dice. Tú eres mi felicidad. Dicen. Que soy enamorada de ti. Dicen. Que tu me sientes nada por mí. Dicen. Sabes que no es mentira. Y yo nunca lo he querido saber. Eso dice Eso dice Eso dice Eso dice Muchas gracias